Se consumió por amor, a usted compatriota, a usted hermano, a usted hermana, por ti joven, por ti niño, niña. Por los niños de la patria se consumió, por amor, así que es el día de la lealtad y del amor. Y hemos venido aquí a este lugar especial para la reflexión. Es un lugar para nosotros muy especial. Dicho sea de paso, ahora amenazado por la amenaza de la derecha contrarrevolucionaria que ha tomado una parte del poder político en Venezuela. Y han amenazado que van a venir aquí a quitar al comandante Hugo Chávez. Ni se atrevan, oyeron. Ni se atrevan. He decidido por ley habilitante entregar el cuartel de la montaña a la fundación Hugo Chávez y a partir de su publicación en decreto, esto le pertenece al pueblo venezolano por los siglos futuros de los siglos de los siglos, para que lo sepa la derecha contrarrevolución. A partir de hoy, una vez publicada en Gaceta Oficial, por ley, toda esta estructura le pertenece a la fundación Hugo Chávez, que es decir, al pueblo de Venezuela por siempre, por los siglos que vengan. A nuestro comandante no nos los toca, ¿no oyeron? Dicen por ahí en las calles, donde yo me crie, respeten, para que respeten. Dejen quieto a quien inquieto está. Por eso, en un acto de paz, anuncio esta ley habilitante para proteger la paz. Porque habría que ver lo que pudiera suceder si un día amanece alguna decisión de la nueva Asamblea Nacional, sacando al comandante Chávez de esta instalación histórica y tratando de profanar sus restos sagrados para la patria. Hay que ver lo que pudiera suceder. Para preservar la paz y la tranquilidad, Públiquese esta ley habilitante que está en mis manos para proteger a nuestro comandante, la paz del país y para seguir rindiendo homenaje a nuestro comandante Chávez desde este santuario de la reflexión y de la revolución bolivariana por siempre y para siempre. Estábamos conversando antes de ir en vivo en el programa En Contacto con Maduro Número 50. Conversando porque aquí... ¡Gracias!